Hay penal para el negro, arco donde están los hinchas del negro allá en el microestadio Irá con pierna derecha, va Martín Garnerone para pegarle con pierna derecha Va Martín, va Garnerone, apuntó, le pegó ¡Gol! 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 ¡Gol de Forever Martín Garnerone! Le pegó con pierna derecha el palo derecho de Avellaneda ¡16 minutos del primer tiempo! ¡Gol! ¿Cómo será la vida sin alegrías? ¿Cómo serán las tardes sin carnaval y bombos? ¿Cómo existir sin venir cada domingo el gigante? ¡No! ¡No! Te aseguro que no hay manera más loca Ni existe otra forma tan genuina De pertenecer a un pueblo dispuesto a darlo todo Todo por estos colores ¡Ruja el gigante! Son miles de gargantas en grito de guerra Son corazones latiendo bien fuerte Y la tarde Y esta tarde Dibuja paisajes en blanco y negro Gana el pata el negro Por Garnerone de penal Ahora Forever 1 San Martín de San Juan 1 ¡No! ¡No!